Listo, ok, ahora si ya estoy conectado de nuevo en Facebook Mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas No los quería desconectar pero ya estoy Gracias a Dios tenía esta opción de poderlo hacer por acá Bueno, muy bien, entonces, atención Para todos los seguidores que se conectan de nuevo en Facebook Les voy a decir dos cosas Hoy tocamos un tema muy importante, muy sensible Que tiene que ver con los pods que he subido la semana pasada En el orden de este live vamos a tener el siguiente, digamos, protocolo Lo primero vamos a hablar de por qué mi abuelo vivió 100 años y comía de todo En lo segundo vamos a hablar de qué alimentos realmente se califican como buenos o como malos A mí me parece muy importante dejar este punto claro Lo tercero es vamos a hablar de alimentos concretos De la panela, del arroz, de la leche, de las sopas Y los licuados de verduras y de los jugos de frutas Y vamos a responder las preguntas que tú me hiciste Y los comentarios que hiciste con los nombres de las personas Para que así entre todos hagamos un live interactivo ¿De acuerdo? Por favor me escuchan bien en Facebook Todo está bien en Facebook, sí, un dedito para arriba Y en Instagram, un dedito para arriba ¿De acuerdo? Y muchos carazoncitos acá Y muchos carazoncitos acá Bueno, entonces, empecemos Doctor Oscar David Mi abuelo comía de todo Mi abuelo tomaba sopas Sancocho, harinas, azúcar, grasas, jugos De todo Y vivió 100 años ¿Cómo tú puedes decirnos, doctor Oscar David Que es incorrecto tomar jugos, tomar sopas? Entonces, atención Las generaciones cambiaron Tu abuelo y el mío En su gran proporción En su gran proporción Noventa por ciento Estoy hablando de hace unos cuarenta o cincuenta años Fueron agricultores Además de que ellos fueron agricultores También fueron arrieros Y el abuelo a la una de la tarde Ya había subido y bajado la montaña Unas cuatro, cinco o siete veces Con un bulto de plátanos encima El abuelo había hecho mucho actividad física Mientras que tú y yo Que trabajamos muy seguramente en oficina En consultorios Somos abogados o ingenieros No hemos hecho la misma actividad física Que ellos hacían Eso da por entendido De que mi abuelo comía mucha grasa Mucha harina Agua panela Sancocho Grasas Pero hacían mucho Ejercicio Las generaciones cambiaron ¿Cuál es el problema? Y esto quedó escrito en sopita para engordar Estamos comiendo igual Como los abuelos nos enseñaron Primer punto Y actualmente nuestros hijos Están comiendo más alimentos hechos en las plantas Que de la planta Y aquí viene mi teoría Por el cual estamos ante la primera generación De niños Que se están enfermando primero que sus papás Hoy atiendo niños de 10 a 15 años Ya con diabetes del adulto Hipertensión, obesidad Y cánceres a edades más temprano Hoy atiendo personas de 40 años Ya con un cáncer que en teoría era habitual Por encima de los 60 años Entonces ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta generación se está enfermando tanto? ¿No será que estamos comiendo igual que ellos? Pero estamos haciendo menos actividad física que ellos Menos gasto de energía Y más consumo de energía Hay un desequilibrio Y no solamente eso Estamos comiendo alimentos Que están llenos de colorantes Aditivos Que no tienen nada natural Porque cuando tú consumes Por ejemplo Una bebida azucarada Llena de un líquido de color azul Y a tu hijo le queda la lengua azul Es un derivado petroquímico O sea hace colorante artificial Y eso sale del alquitrán de huya Entonces le estamos dando a nuestros niños Derivados del petróleo Y sumado a esto Les vamos dando altas dosis de Edulcorantes Saborizantes Que están generando Primera generación de niños Y adultos jóvenes Que se enferman primero Que sus papás Entonces A la pregunta Doctor Oscar Mi abuelo comió de todo Eso es lo primero Que quiero desmontarte del corazón Y vivió 100 años Yo te digo Eso es verdad Pero ten en cuenta Que así como comían Ellos hacían Más actividad física Que la que hacíamos tú y yo Es por eso De que yo que hago Comiéndome un sancocho A la una de la tarde Si yo he estado sentado Desde las ocho hasta la una Mientras el abuelo Ya había subido Y bajado la montaña Siete veces Lo mismo pasa con la bandeja paisa Lo mismo pasa Con los excesos de harinas Recuerda Hablando de excesos El veneno Lo hace la dosis El veneno Lo hace la dosis El sancocho Es un exceso de harina La bandeja paisa Es un montón de grasa Y proteínas Exceso de proteínas Entonces Cuando tú Todos los días Comes papaya Te pones amarilla Y hasta que punto Es bueno Todos los días Lo mismo Entonces Nuestros abuelos Vivieron cien años Porque fueron personas Que comían En teoría Mucha grasa Mucha harina Mucho dulce Pero hacían Mucha más actividad física Que hacíamos tú y yo Y sumado Que comieron menos alimentos Hechos de las plantas Es decir Menos alimentos Industrialmente preparados Primer mensaje Al corazón Segundo mensaje Yo me prometí Y se los he dicho En los últimos dos o tres Tutoriales Es en no hablar Para no generar confusión De un alimento Como bueno O como malo Porque cuando yo hablo De los jugos Cuando yo hablo De las sopas Si tú lees el post Yo no he dicho Que es malo Tampoco he dicho Que es bueno Yo lo que he dicho es Si tú estás buscando Una pérdida de peso Exitosa Por eso Secretos Para una pérdida De peso exitosa De sopita Para engordar Aléjate Evita Consumir Esos alimentos Doctor Oscar ¿Qué me quieres enseñar? Una sopa Aporta nutrientes Y si aporta nutrientes Vitaminas Y minerales Quiere decir Que es nutritiva Y si es nutritiva Vale dentro De un plan De nutrición Pero Si tú estás buscando Una pérdida de peso Exitosa Si tú tienes El hígado Impregnado De grasa Si tú tienes Los triglicéridos Y el colesterol alto Si tienes El ácido úrico Alto Si tienes Esa barriguita Que no La puedes bajar Por más De que tú Haces ejercicio Aléjate De los alimentos Citados Anteriormente Y vas a ver Que el cuerpo Lo hace más fácil ¿Por qué doctor? Porque tú recuerdas Que yo te he enseñado Que esto de Lograr resultados No es Contando calorías No es Dejando de comer Ni siquiera Es haciendo dieta Ni metiéndote Al gimnasio A correr Esto de lograr resultados Se llama Control De hormonas Eso Lo escribí Eso está en sopita Para engordar Está en mi libro Eso está aquí Si yo controlo Tus hormonas Tu cuerpo Hace el resto Y una de las hormonas Que más influyen En tu sobrepeso Y aquí viene El primer mensaje Que necesito Que te grabes Se llama La insulina La insulina Si tú comes alimentos Que disparan Que elevan Muy rápido La insulina Subes de peso Y a continuación Escucharás Los alimentos Inocentes Que inocentemente Te suben de peso ¿Por qué? Porque liberan mucha Ahí los escuché Y muchos corazoncitos acá Y muchos corazoncitos acá Porque liberan mucha Insulina Insulina Los alimentos Que más liberen insulina Más tenderán A subirte de peso Porque el mecanismo Por el cual La hormona insulina Actúa Es Metabolizar El carbohidrato Que tú has comido Azúcar Arepa Tostado Galletas Jugos La metaboliza Y su liberación Hace que se produzca O se acumule grasa A nivel de las vísceras En este caso El hígado Y también a nivel abdominal Entonces Como yo la llamé En mi libro La insulina Es la hormona hormiga Es una hormona hormiga Porque Es buena Es una muy buena hormona De hecho Es indispensable Para los pacientes Con diabetes El diabético Ha comido tanto azúcar Tantas bebidas dulces Tantas harinas refinadas Que se le agotó Su producción de insulina En el tema del diabético tipo 2 Se vuelve resistente La insulina Y esa resistencia A la insulina Hace que las personas De lo último Necesiten medicamentos Para mejorar su sensibilidad Entonces Si tú Te produce La insulina Y si controla la insulina Parecerá mágico Pero será lógico Perderás peso Te lo prometo Perderás peso Y no se me vayan A perder los próximos POS De la próxima semana Que voy a dismenuzar Mucho más este concepto De la insulina Bueno Listo Entonces No podemos calificar Los alimentos Como buenos O como malos Si aportan nutrientes Es bueno Pero si estás buscando Una pérdida de peso exitosa Evítalo ¿De acuerdo? Eso quedó claro ¿Verdad? ¿Sí? Tienes muchos querazoncitos acá Y muchos querazoncitos acá Para yo saber Si quedó claro el concepto Si estás buscando una pérdida Si tú tienes A tu mami Que salió de una cirugía Que tiene un evento Que está hospitalizadita Está bien Que se consuma su crema Su sopita Está enfermita Pero si tú estás buscando Una pérdida de peso Exitosa Por favor No la consumas Óyelo muy bien No la consumas Muy bien A partir de este momento Vamos a resolver Las inquietudes Que observé Más relevantes Los comentarios Que tú me hiciste Tanto en Facebook Y los quiero desmenuzar Uno por uno Y los vamos a responder ¿Te parece? Yo sé que tú también Tienes muchas preguntas Pero estas preguntas Que están acá Muy seguramente Son inquietudes Que todos tenemos Entonces vamos a pasar A responderlas ¿Listo? Entonces esta es la segunda parte De este live Inquietudes Vamos a empezar Con la panela Comentarios Que me hiciste En los pods Mina de plata Quiero que escuchen esto Yo lo transcribí Tal cual Para que no generemos Para que no generemos Nada de imparcialidad Seamos totalmente precisos Y respondamos Al modo de que Ya me pregunta Dice Mira lo que me dice Dice Creo que siendo Mina de plata Dice Creo que siendo Médico y comunicador De la salud Es un error De satanizar Algo que dentro De todo Es mucho mejor Que el azúcar Dentro de todo Es mejor que el azúcar Eso dice ella Blanca Ahí si te lo creo Demasiado procesado Solo hay que mirar Nuestros abuelos Piloncillo y manteca Vivieron más de 90 años ¿Ves? Entonces Mina de plata Justifica el consumo De la panela Porque los abuelos Los abuelos de ella Vivieron más de 90 años Y dice que es mejor Consumir panela Que consumir azúcar Entonces La pregunta es Mi querida Mina de plata La pregunta es ¿Qué es la panela? Si Tú me dirías Doctor Oscar ¿Qué es la panela? Y yo te digo La panela es Un alimento Que su 80 Al 90% Es azúcar Es decir La panela es Glucosa y fructosa Y el resto Un poquito de vitaminas Y minerales Eso da por entendido De que si la panela En su composición El 80 Y el 90% Es Glucosa y fructosa Eso quiere decir Que son carbohidratos Simple Eso quiere decir Que es azúcar Y eso quiere decir Que va a ser picos De insulina Entonces No podemos calificar El azúcar Como mejor Perdón La panela Como mejor que el azúcar Porque así aporte Un poquito de vitaminas Va a influir Sobre tu sobrepeso Sobre la liberación De triglicéridos En la sangre Y sobre el hígado Grasa Doctor Oscar David Entonces ¿Con qué endulzar? Que yo creo que es una pregunta Que te estás haciendo Y la respuesta Al mejor endulzante Es el que no se utiliza Ojalá no endulzar Es que si a ti te gusta el café El café se toma amargo El chocolate se toma amargo Y si tú me pones Contra las cuerdas Y me dices Pero doctor Yo necesito endulzar Entonces Yo te diría La siguiente respuesta Con mucho amor Así como existen Adictos a la cocaína Existen adictos Al dulce Al azúcar Al sabor dulce ¿Será de pronto Que tú tienes una adicción? ¿Sí? Eso te lo dejo En el corazoncito Para que entres a revisarlo ¿Será que tienes una adicción? Por eso es que no puedes dejar Por eso es que no te sabe bueno el café Yo te invito Y recuerda Que lo dije al principio Yo te invito A que esto que te enseño Haz la prueba Por cuatro semanas Es decir No me creas Hazlo La mejor forma de comprobarlo Es que tú te vuelvas testimonio Deja de consumir panela Y evalúa Cómo tu cuerpo responde Y cómo te sientes Y comienza a enamorarte Del verdadero sabor De El verdadero sabor De los alimentos Anadelia Si tú Si no sabes que es panela En otros países Tiene nombre como el piloncillo Tiene nombre como la raspadura Por favor O papelón También le dicen en otros países ¿Sí? En Colombia En muchos países de Latinoamérica Se conoce como panela Entonces no lo podemos calificar Como bueno o como malo Sí Porque aporta nutrientes Pero desde el punto de vista De una pérdida de peso exitosa No deberíamos consumir panela ¿La sobremesa? Ah bueno Esa es otra pregunta Que me tienen por ahí Dice Ginette Tap Doc Y si uso la panela Para alimentar los kefir de agua También es mala Recuerda que yo no he dicho que sea malo ¿No? Ginette Yo no he dicho que es malo Porque aporta nutrientes Lo que yo digo que sí es malo Es el azúcar Doctor Oscar ¿Por qué el azúcar sí es malo? Porque el azúcar no es un alimento No La sal sí es un alimento Doctor No entiendo El azúcar no es un alimento Porque no aporta nutrientes No aporta vitaminas Ni minerales La sal Sí es un alimento Porque aporta minerales Y más aún Si es sal Lo más orgánica posible Aporta sodio Manganeso Muchos El sodio La sal Se aporta Aporta yodo Si es un alimento Pero el azúcar No es un alimento ¿Por qué no es un alimento? Porque no aporta nutrientes Quiero que ese mensaje También te quede en el corazón Los kefir El kefir Son unos probióticos O mejor Me explico Hay una técnica Que se utiliza mucho En nutrición Y a mi modo de ver Es muy buena Que es coger Unos vacilos Unos probióticos Que fermenten El azúcar En este caso De la leche Y formar Un yogur Estos probióticos Cogen la lactosa Y la fermentan Y al fermentarla Entonces Ah porque esa es otra pregunta Y doctor ¿Y el yogur es malo? Perdón ¿Y qué pasa con el yogur Y la leche? Y el queso Que es una pregunta Que tengo por acá Cuando tú fermentas El azúcar La composición nutricional De la bebida En este caso De la leche Cambia Me explico La leche entera Y deslactosada En el 60% De su composición Es lactosa Pero cuando tú Fermentas La lactosa El 30 y el 40% De su composición Queda convertido En proteína Y grasa Eso da por entendido De que bajan Los niveles De azúcar De la leche Cuando lo fermentas Por eso El yogur No es un carbohidrato La leche Es un carbohidrato El yogur No es un carbohidrato Porque si su composición Nutricional Tiene más proteína Que azúcar Se categoriza Dentro de las proteínas Eso también lo escribí acá Eso es importante Reconocerlo ¿Sabes? Porque es que a veces Tú dices Bueno y cuáles son Carbohidratos Y cuáles son proteínas Hay que interpretar Su composición nutricional Y cuando tú te das cuenta De la composición nutricional De un alimento Entonces tú dices No el yogur Si lo puedo consumir Obviamente hay que Interpretar Etiquetas de nutrición Aquí en mi libro Tengo un capítulo entero Sobre cómo interpretar Etiquetas de nutrición Muy bien Entonces Ella dice Que si podemos Coger la panela Y agregarle Los vacilos húngaros Y generar el kefir Eso se puede hacer Pero nutricionalmente Pues vas a generar Muy poquitas vitaminas Entonces Pues digamos Que es mejor Con hacerlo En forma de yogur Con leche Daisy Osorio Giraldo Me preguntó Ayer estuve viendo Un documental En Netflix Mira esta pregunta Que es muy bonita Y según eso Y todo lo que usted Nos dice Uno ya no sabe Qué comer Porque todo es malo Mira Primera conjetura Yo nunca he dicho Que es malo Yo nunca he dicho Que es malo Yo digo Evita Si tú estás buscando Perder peso Diminuir los niveles De triglicéridos Evítalos Toda la comida Produce enfermedades No, no, no Si estás realmente confundida Entonces ¿Qué comer? ¿Agua y hojas verdes? Dice ella No No Daisy Osorio Giraldo No, no, no Un plan de nutrición Tiene que ser equilibrado Balanceado Nunca De hecho yo Cuando tú vienes A mi centro médico Tú nunca haces dieta Yo te diseño Un método de nutrición Es más Cuando tú vienes a mí Para que yo te ayude A bajar de peso Yo hago tu plan de nutrición Tu método de nutrición Con tus gustos Pero con mis reglas Oye que eso es muy lindo Hacemos un método de nutrición Entre tú y yo Juntitos Y yo lo hago Con lo que a ti te gusta Pero con unas reglas Que controlen las hormonas ¿Sí? No, Daisy Todo no es malo Mi princesa Lo que hay que hacer Y yo nunca he dicho Que las cosas son malas Pues en los últimos meses Creo que antiguamente lo decía Los alimentos Que aporten nutrientes No son malos Porque aportan nutrientes Pero recuerda El veneno lo hace la dosis Y depende de lo que tú estés buscando Carito Urán dice Difícil evitar la panela Más que todo en nuestra Colombia Oye que esto es importante En donde hace parte De la cocina tradicional Desde hace mucho tiempo Quizás reducir su consumo Sonaría mejor Que dejarla del todo Carito, mira Tú aceptarías Un mensaje para el corazón Tú aceptarías Que tu pareja fuera 99.9% Fiel O 100% Y tú me dirías No doctor 100% Y yo digo Si tú quieres bajar de peso Si tú quieres mejorar Tu calidad de vida Haz las cosas Lo más concentrada posible No a poquitos Es decir Vienes a mi centro médico Deseas tener resultados Hazlo lo más concentrada posible No a poquitos Yo pienso Que cuando uno se compromete Con cambiar Uno debe De hacerlo De estar Lo más concentrado posible ¿De acuerdo? Y quiero ver muchos corazoncitos acá Muchos corazoncitos acá Y muchas estrellitas también acá Tienes muchos corazoncitos aquí Y muchos corazoncitos aquí Retrino Me pregunta ¿Y con qué dulce El capuchino entonces? ¿Ves? Es que Hay una adicción Por el dulce Es más El capuchino se hace con leche Doble error Doble error Más disparos de insulina Menos vas a fluir Entre la pérdida de peso Exitosa No, no, no El café se toma solo El café se toma amargo Y el café se toma negro Estoy hablando de los que gustan del café Las personas que no gustan del café Le agregan cremas de leche Le agregan leche Le agregan dulce Si tú eres un enamorado del café Consúmelo en su verdadero sabor Esa es mi propuesta Y si le quieres dar saborcito diferente La canela Con C La canela puede ser buena opción Espolverar Espolvorear la canela Seguro sería buena opción Marta Cecilia dice Oye Mucha atención Mi papá toda la vida Ha tomado agua de panela Esta sí que me gustó Mucha atención Marta Cecilia Urba Debe ser urbano Oye esto Este mensaje es muy importante Y muchos corazoncitos quiero ver Este comentario Porque no es una pregunta Es un comentario Mi papá toda la vida Ha tomado agua de panela Y no es diabético Tiene 86 años Está mejor que yo Que soy diabética Óyelo Marta en la foto Estamos ante la primera generación De personas jóvenes Que se están enfermando Primero que sus papás Marta en la foto Marta Cecilia Urbano Se ve que es una mujer joven Y ya es diabética Y toma agua de panela Su papá Toma agua de panela Toda la vida Y no es diabético ¿En qué trabajó el papá? Seguro el papá de Marta Cecilia No trabajó en una fispen Bueno no sé Pero yo supongo que no es de oficina Ni fue alcalde Yo pienso que fue un señor Que trabajó el campo Yo pienso Pues es como lo más general Que uno encontraría Entonces esa es la diferencia Martica La diferencia fue el que hizo Él hizo mejores mitocondrias Oye que ese es el motivo De mi segundo libro Mi segundo libro El cual escribo actualmente Responderá a la pregunta Doctor Oscar ¿Por qué si lo hago todo? Nada me funciona Doctor yo hago dieta Yo hago ejercicio Pero mi vecina pierde más peso Y está haciendo la misma dieta Y hace el mismo ejercicio que yo ¿Por qué razón Mi familia Mi amiga Pierde más peso que yo Si yo lo hago todo Perfecto Respuesta Son las fábricas No existen quemadores de grasa La única Se llama la mitocondria Y todos los tenemos En nuestras células Lo que pasa es que Tu papi Marta Hizo más actividad física Que tú Tiene mejores mitocondrias Oxidaba mejor la grasa Y por eso No le ha dado diabetes Y a ti te dio diabetes Porque muy seguramente Quizás no eres O no has sido una mujer O no trabajaste Como tu papi Trabajó en su juventud Yo tomo panela caliente Con limón y jengibre Para la gripa Y funciona bastante bien Entonces ¿Qué hago? Me pregunta Carol Ser Debe ser Carol Serrano Gracias a Dios La gripa es estacional Y no da muy de seguido ¿Te imaginas que te lleve la gripa Cada ocho días? ¿O será que tú Estás confundiendo gripa Con alergia? Porque son dos cosas diferentes Y se confunden De hecho Hay un video mío En Youtube Que habla sobre Delicioso Que habla sobre Es que Hay un comentario Sabe delicioso Hay una Hay un video mío En Youtube Que habla sobre Las diferencias entre Facebook Es que me estoy Arreglando Porque me están Llegando mensajes Hay un video mío En Youtube Que habla sobre Las diferencias entre Leche, queso y yogur Te lo Te lo recomiendo Y también hay un video mío Que habla sobre La diferencia entre Gripe, Rinitis Y sinusitis Está en Youtube Y te lo dedico Entonces La pregunta será ¿Será que estás confundiendo Rinitis con gripe? Porque la rinitis Es una afección Donde el polvo El pelo Me genera Una reacción alérgica Donde yo estornudo Y moqueo Y la gripa Es estacional Es un virus Como el virus De la gripa Que entra en nuestro cuerpo Y genera malestar Fiebre Fiebre De caimiento Entonces ¿Será que estás confundiendo Gripe con rinitis? Porque si es rinitis Lo que tienes Y tomas aguapanela Muy de seguido Pues ten en cuenta Que estás haciendo Disparos de insulina Y esto favorecerá Que no pierdas De peso fácil Lumar02 ¿Qué tipo de azúcar Usar entonces? Me pregunta ella Lumar El mejor endulzante Es el que no se utiliza Enamórate del verdadero sabor De los alimentos Matilde5256 ¿Y la leyenda Que es fuente de energía? No, no es leyenda Ni es un mito Es una realidad Claro El azúcar Es energía Vacía Tú consumes Glucosa Consumes Fructosa En el azúcar En la panela Y eso te da Una energía Que tú quemas Si estás haciendo ejercicio Pero si no haces ejercicio Se acumula Recuerda Lo dijo Einstein Aunque parece Que no lo dijo él La energía Tengo que confirmarlo La energía No se crea Ni se destruye Sino que se transforma Tú comes energía Tú comes energía Azúcar Panela Pero no haces ejercicio Entonces ¿Qué va a pasar? Se te va a acumular En forma de grasa Oye esta 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 María Ligia Po María Ligia Po Yo creo que esta Si es la más El comentario más ¿Qué digo yo? Pues digamos Que necesita más ayuda No lo criticamos Necesita más ayuda Y pues vamos a dedicarle Un espacio Para responderle Dice Si todo el dulce Hiciera daño Todos estaríamos muertos Mira Mira la exageración ¿Qué mentira? Ningún médico lo ha confirmado Mentira Dice María Ligia María Ligia justifica El azúcar El dulce Para ella Es bueno Consumir azúcar Bueno María Ligia Recuerda que el veneno Lo hace la dosis ¿No? Todo depende Del cuánto Consumas Pero si nos vamos A las estadísticas Vemos como por ejemplo En la época de Jesús Un ser humano se consumía Una libra De dulce al año En la época de 1900 Era alrededor De 50 libras En 1950 Era alrededor De 80 90 libras Actualmente 180 libras De azúcar De dulce Por persona Entonces ella dice Que si todo el dulce Hiciera daño Todos estaríamos muertos Pues María Ligia 180 libras Partiendo de que el ser humano No necesita azúcar Para sobrevivir Y partiendo que no es un alimento María Ligia Partiendo que si tú me preguntas Cuánto azúcar es necesario Consumir Es como si me preguntaras Cuántos cigarrillos Es necesario fumar No es necesario No es necesario Entonces El tema es ese El equilibrio Y el balance Bueno Pasemos al otro tema Que ya son más Preguntas más concretas Sobre el arroz Si es bueno O es malo Dice Doctor ¿El maíz tiene gluten? Avena Cebada Centeno Trigo Algunas variedades de quinoa Pueden tener gluten El gluten es una molécula Que en personas con sensibilidad A esta proteína Pueden generar problemas digestivos Problemas en la piel Y hay personas sensibles Al gluten Que les puede generar pesadez Llenura Gases Sin digestión Entonces Pero no a todas las personas Les hace daño El gluten Avena Cebada Centeno Trigo Y algunas variedades De quinoa Tienen gluten Doctor Esa pregunta me la hizo Dodanis Mestraza Sofía Sánchez Doctor Yo quiero saber ¿De qué universidad Obtuvo usted su maestría En salud? Sofía Mira yo soy médico Y cirujano Y mi maestría Yo la hice con la Universidad De Barcelona En España Entonces yo tengo Soy médico y cirujano Y mi maestría En nutrición La hice con la Universidad De Barcelona Abuela Alicia Gaviria Hermosa Doña Alicia Dice Gracias doctor Me dice por favor ¿Qué es la quinoa Y cómo se prepara? Entonces Técnicamente La quinoa Se trata De una semilla Pero se conoce Y se clasifica Por su composición Nutricional Dentro de los granos Integrales De hecho La semilla De la quinoa Es de origen Pues obviamente Vegetal Y algo muy particular Es que Es uno de los alimentos Que promueve Que promueve O que tiene Todos los aminoácidos Esenciales La lisina Que es un aminoácido Que escasea Por ejemplo En las leguminosas En el frijol Lentejas Carpazos Blanquillos Lo tiene La quinoa Además de eso Son altamente Es muy nutritiva Tiene muy buena Calidad nutricional Funciona Muy bien Desde el punto De vista De la digestión Y Se categoriza También dentro De los cereales Como el trigo El maíz El arroz Y la avena Supremamente nutritiva Se cultiva mucho Se cultiva sobre todo En Perú En tierras Andinas Y supremamente Nutritiva Altamente recomendable ¿Cómo se prepara? También preguntó Se puede Muy parecido A como haces El arroz Se puede hacer la quinoa También hay muchas variedades Se hacen torticas Se hacen pasteles A base de quinoa Hablemos Hablemos de la leche Deslactosada Marta Luna 0566 Dice Atención Que esta de la leche También es bien interesante Dice Perdón Pero a mi hijo De chico y grande Tomó leche de vaca Y mayor cantidad De lo normal Oye Le daba mucha leche Cuando niño Y cuando adolescente Y hoy es un hombre De 30 años Con un cuerpo Marcado Sin grasa No hay pizca De que le dé diabetes Con huesos fuertes Doctor Él es jugador De rugby Nunca sufrió una lesión Y dientes perfectos Entonces no puedes asegurar Lo que dices De los niños Que toman leche de vaca Pues ella opina A base de su experiencia Personal Que es muy válida Bueno Partamos del principio De que el hijo Es deportista Entonces ya Y todo lo cambia Partamos Del principio Marta De que Tu hijo Es la excepción Desde el punto de vista De la actividad física En Colombia Entre el 10 y el 15% De su población Hacen ejercicio Y alrededor del 3% Son deportistas Oye Atención que eso es diferente ¿No? Una cosa Es que tú me digas Que haces ejercicio Otra cosa Es que me digas Que haces deporte Dos cosas diferentes Yo no hago deporte Yo hago ejercicio Y hay muchas personas Que hacen actividad física No hacen Ni siquiera ejercicio Ni siquiera hacen deporte Doctor Diferencias Easy video Hay un video Hay un video en YouTube Que diferencia Entre actividad física Que es actividad física Que es ejercicio Y que es deporte Pero te lo voy a resumir Actividad física Sacar al perrito Lavar el carro Estás haciendo una actividad física Ejercicio Dispongo de una hora De 30 minutos Para yo desplazarme De un punto A A un punto Z Y llegar Cansado Es decir Estoy haciendo Un ejercicio Deporte Estoy buscando Mejorar una meta Romper una Competir con un equipo Estoy buscando Entreno Por una medalla Ese es quien hace deporte Entonces Tu hijo Que hace rugby Es deportista Entonces Obviamente Así como come Él metaboliza Porque el rugby Acuático Ah no Es el de campo Es bastante Es bastante fuerte Es bastante intenso Y te hago una confesión Sobre Al final que dices Que los niños Que toman leche de vaca No se podrían justificar Te digo Que hay evidencia científica Y los pediatras Lo saben Que un niño Que tome más de 20 onzas De leche al día Es decir Mal contados 3 teteros Es decir Mal contados 2 vasos al día Es un niño Que va a disminuir La absorción de hierro Y que A mediante y largo plazo Puede desarrollar anemia Es decir Que la leche de vaca Disminuye la absorción De hierro Y puede influir Sobre la anemia Ferropénica Entonces Si es importante Reconocer Que puede generar Huesos fuertes Pero no solamente Predisponer para la anemia Sino que también Va a hacer muchos Disparos de insulina Y tu puedes tener Un niño con huesos fuertes Pero obeso Puedes tener Un niño con huesos fuertes Pero con tendencia Al sobrepeso Entonces Yo pienso que es mal negocio Es mal negocio Tengo a mi hijo Con mis huesos fuertes Pero está con tendencia Al sobrepeso Porque todas las noches Le doy Un vaso de leche Con milo Por ejemplo Por nombrar Alguna marca O alguna bebida O con cola granulada Es mal negocio Porque si le está Le está dando vitaminas Pero está haciendo Disparos altos De insulina Que favorecerán Que él acumule grasa Esta es hermosa Esta pregunta que viene Amparo Trujillo Mi madre tiene 92 años Ha tomado leche de vaca Toda la vida Y aún ahora No se acuesta Sin tomarse un vaso de leche Y es una mujer sana Amparo Trujillo Sobre Amparo Te digo Sobre la mamá de Amparo Te digo dos cosas Lo primero Ya es una adulta mayor Ah Reconozcamos algo No La leche que tomaron ellos Es diferente De la leche actual No puedes Cuando mi papá era niño Que mi papá actualmente Tiene alrededor de 60 años La leche se vinagraba Es decir Que se consumía Inmediatamente Cuando yo fui niño Duraba 3 días Actualmente Una leche Dura Una bolsa de leche Dura un año Es decir Estás consumiendo leche Calcio Y nutrientes Pero también aditivos Entonces no podemos Decir de que Por la leche Tu mami es sana Tu mami es sana Muy seguramente Porque tuvo unos buenos Hábitos anteriores Su actividad física Lo que comió cuando niña Tiene mejores mitocondrias Es que El tema de las mitocondrias Es un tema muy bonito Que tenemos que trabajar No solamente en un tutorial Sino que va a ser resultado De mi próximo libro Las mitocondrias Son las únicas Quemadores de grasa Y fuentes de energía Seguramente La mamá De Amparo Que tiene 92 años Fue una señora Que trabajó Tuvo sus hijos En su hogar En la finca Y generó mejores mitocondrias Y mejores oxidadores de grasa Mi segundo libro Va a explicar eso Por ahora Quiero que te lea Sopita Pangordar Recuerda que si tú Estás aquí en Colombia Lo puedes comprar Autografiado En mi página web www.droscardavidhurtado.com Pero si tú estás en otras partes Del mundo Ve a Amazon Y lo compras por Amazon Pones Sopita Pangordar O pones mi nombre Oscar David Hurtado Y te lo mandan así Con tapa blanda En donde estés En Chile En Perú En España En los Estados Unidos Donde estés Lo puedes comprar En formato En pasta blanda Y también lo puedes leer Vía digital O sea que no hay No hay Cómo no leerlo Lo puedes leer En cualquier parte del mundo Javi Flores Y no se corre el problema De tener problemas óseos Atención Que esta es una pregunta Que nunca falla Yo digo Evita la leche Si estás buscando Una pérdida de peso exitosa ¿Verdad? Si estás buscando Bajar los triglicéridos Y tu hígado graso Y me preguntan Doctor y la osteoporosis Entonces atención Hay mucha controversia Muchos estudios Que dicen que sí Ayuda a fortalecer los huesos Muchos estudios Que dicen que no Ayuda a fortalecer los huesos Si uno se va A las poblaciones Grandes consumidoras de leche Como los Estados Unidos Que toman más o menos Tres vasos de leche al día Uno se preguntará Si ellos consumen Tan buena leche Las señoras ¿Por qué es el país Con más osteoporosis? Así sí Porque hay tanta osteoporosis En ese país Y se consume tanta leche Y si nos vamos a hacer Conclusiones un poquito Más desmenuzadas Vemos que se hizo un estudio Con 77 mil enfermeras Y se observaron Durante 10 años Y los investigadores No encontraron Diferencias significativas En el número de fracturas Ni del brazo Ni de la cadera Entre las que tomaban Un vaso de leche al día O por semana O menos Y las que habían Bebido dos o más vasos Entonces Hay estudios que dicen Que no Otros estudios Que dicen que sí Yo insisto Que el tema de la leche Es un costo Versus beneficio Si yo tomo Un vaso de leche Sí estoy aportando calcio Pero ese calcio O la leche También me resta nutrientes Como el tema del hierro Y no solamente eso Sino que me dispara Mucha insulina Y me favorece El subir de peso Entonces tú puedes ser Una señora Con huesos fuertes Y gordita Y yo digo Mal negocio Mal negocio Los estudios Demuestran Que lo mejor Para fortalecer Los huesos Es alrededor De los 30 A 25 años Ya comenzar Un estilo De vida saludable Actividad física Comer saludablemente Porque es que Cuando tú llegas A los 50 años Y nunca has hecho La tarea de comer mejor Y hacer ejercicio Ya el cuerpo Te cobra tu factura Ya el cuerpo Te cobra la factura Pues porque Llevas 50 años Sin comer mejor Sin nutrirte mejor Y consideras Que es la leche La que te va a salvar De tu osteoporosis No El cuerpo El cuerpo te cobra La factura Por no haber cuidado Tu templo Tu cuerpo Aleja Gómez ¿Y los quesos El yogur El kumis La mantequilla También hay que evitarlos? No No Son diferentes Hay un video En Youtube Que los diferencia Queso Yogur Y leche Son diferentes ¿Por qué son diferentes? Porque Su composición Nutricional No los hacen Carbohidratos ¿Qué pasa? La leche Lo que pasa es que Se le agrega una enzima A la leche Y esta enzima Lo que hace es Coger la proteína Y ponerla en el molde Entonces cuando hablamos Del queso Estamos hablando De un alimento proteico Y con grasa Y muy bajo En carbohidratos Cuando hablamos de yogur Obviamente tienes que Interpretar bien La etiqueta nutricional Porque si en ese yogur En la etiqueta dice Que tiene más azúcar Que proteína Elimínalo Ese yogur Que tú vas a consumir Debe de tener Más proteína Que grasa Y si es así Es un alimento Que su composición Nutricional Lo hace rico En proteína Entonces No se categoriza Como un carbohidrato Y la mantequilla Es grasa Porque se hace Centrifugado De la leche Y la nata Que queda encima Se coge Y esa es la famosa Mantequilla Esa se puede consumir Miremos Preguntas Dice Y si son niños ¿Qué recomienda? A ver Libby Campo Verde Y si son niños ¿Qué recomiendas? Porque el pediatra Me ha dicho Que la leche De lactosada A mi hija De nueve A mi bebé De un año Y tres meses ¿Qué hacer en estos casos? Libby Recuerda que el tema Aquí es el exceso ¿No? Más de 20 onzas De bebidas De leche al día En tu bebé De un año Y tres meses Puede influir En anemia Entonces El tema Es el exceso Hablemos de las sopas Y verduras Y ya terminamos Con los licuados Para mirar Que preguntas Me tiene esto acá Sopas y cremas De verduras Dice Diana Correa Cada que veo Tu página Me confundo Más Porque en conclusión No podemos comer nada No es de mala onda Y agradezco la info Dianita La frase mala onda Es mexicana ¿Verdad? De 10 personas En México 8 Casi 9 Están con sobrepeso Y por encima Del 40% Están en obesidad Es decir Ella está hablando Desde un concepto Donde es un país Con una problemática Impresionante De obesidad Y sobrepeso No Yo te invito Dianita Que lo que te llegue Al corazón No solamente Llévalo a tu corazón Sino ponlo en práctica Y pues Después de que tú Practiques Ya tomas una decisión ¿Te parece? Alma libre Pues la verdad No me parece Atención Esto es sobre sopas Y cremas ¿Cómo se va a generalizar Que todas las sopas Son malas? Oye No hemos dicho Que son malas Si es que También pues Hay que mirar el contexto No estamos hablando De que son malas Aporta nutrientes Estás buscando bajar de peso No las consumes Las cremas De solo vegetales Recuerda Zanahoria cruda Zanahoria cocinada ¿Cuál es más dulce? La cocinada Entonces ¿Cuál disparará Disparará más insulina? La cocinada Y no solamente eso Alma libre También el problema Que tienen Es que desnaturalizas El poder nutritivo De los vegetales Entonces Estás consumiendo Un almidón Que dispara mucha insulina Y deberías comerlo Recuerda que el proceso De tu digestión Empieza en la masticación ¿Cómo pueden ser malas? Es absurdo Pues almita Es tu decisión ¿No? Es tu decisión Hablemos ya Tres preguntas Para concluir Sobre los licuados Y ya paso A responder tus inquietudes ¿De acuerdo? Y quiero ver Muchos corazoncitos acá Y muchos corazoncitos acá Tres comentarios Se le dije Sobre los licuados Dicen Hay posturas encontradas Sobre esto Liliana RF Los médicos No se ponen de acuerdo Si, Lili Solamente lleva a tu corazón Lo que comulgue Con tus principios Y ponlos en práctica Y ya luego Me escribes Y me haces un comentario Yo estaré presto Para ayudarte Karen Gardurán Oye esto Cuando hablo Yo dije Que evita los jugos Y evita los licuados De verduras Karen Gardurán Entonces ¿Qué debemos de tomar? ¿Agua? Pregunta ella Y la respuesta es Por supuesto La sobremesa correcta Es agua Al almuerzo Y a la cena Café Cacao Infusiones de té verde Son correctas Infusiones aromáticas Son correctas Bebidas vegetales De coco De almendras De quinoa Son correctas Pero los jugos Si estás buscando Una pérdida De peso exitosa Es incorrecta JPBV 1, 2, 3 O sea que el extracto De apio También entraría En este grupo Si Porque recuerda Que el proceso De la digestión Empieza en la masticación Mira que esto es muy bonito Cuando tú masticas Un apio Por las papilas gustativas Por el sentido del gusto El cerebro detecta Que viene un alimento Inmediatamente Le van a enseñar Le van a enseñar al estómago Y al intestino Para que se preparen Al páncreas Y al hígado Para que se prepare Porque viene un apio Para la digestión Cuando lo tragas Cuando lo consumes Entero Inmediatamente llega Al intestino Se absorbe Lo que tenga que absorber Desde el punto de vista nutricional Y haces disparos De insulinas Para metabolizar Ese alimento Muy bien Muy bien Ahorita pasemos ya A las preguntas Que tienes por aquí ¿Te parece? Vamos a responder Por tareitas Miremos Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Tareitas Primero Por favor Hazme las preguntitas acá Para yo estar pendiente Y responderlas Primera tarea Estoy en la ciudad de Cali En Colombia Que he visto preguntas Sobre consultas Decirte que tú puedes Llamar a mis asistentes Al teléfono 311-371-8996 Por allí puedes pedir cita conmigo Si estás en Colombia En otras partes del mundo Colocas más 57 Que es el código del país 311-371-8996 Y marcas por el WhatsApp Y mis asistentes Te programan consulta conmigo Internacional o presencial ¿Quieres comprar mi libro? Que está en Amazon Estás en otro país Lo puedes comprar Por Amazon Pones sopita Para engordar Y allí aparece mi foto Con el libro Le das click Y lo compras Estás en Colombia Entras a mi página web O al número Que te acabo de decir Y con mis asistentes O mi página web Lo puedes comprar Comprar Es muy importante En un plan En un plan de pérdida De peso exitoso De hecho Vuelvo al texto Vuelvo al libro El capítulo octavo De mi libro Hablo de suplementación En la pérdida de peso Así como tú buscas Suplementarte En Chile Y la idea es que A grupos El libro Es el doctor Oscar David Hortado Por eso Es una Es una Apéndice De mi A ver No hay conciencia Dice Isabel Guarnen en Facebook La gente no quiere Comer saludable Prefieren comprar Comidas chatarra Isa Mi misión Con Dios Es llegar a tu vida Para que tú Te conviertas En testimonio Y ayudes como mínimo A los que tú más amas A tu familia ¿Qué opina doctora Acerca de reemplazar El desayuno Cualquier comida Por un batido Judy Estoy en total desacuerdo La nutrición Tiene que ser como es Y no como nos venden La idea De que debería ser No puede ser Que yo reemplazo Mi desayuno Por un batido No, no, no No, no, no Porque eso hace parte De la De las estadísticas Estamos comiendo Más alimentos hechos En las plantas Que de las plantas Enamorémonos De la comida real El teléfono es 311-371-8996 311-371-8996 Para pedir citas Aquí en Colombia Más 57 Si estás en otra parte Del mundo También entra A mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Judy Acosta ¿Qué opina doctor Acerca de repasar Ah, ya, ya Esta ya me la habías hecho Mi princesa Hola, prepara leche de almendras ¿La puede preparar? Sí Angie Por ejemplo Tú puedes coger unas 4 o 5 almendras Y puedes coger Por ejemplo Una manzana verde Un poquito de agua Y eso lo pones a licuar Y ahí te quedaría Pero con afrecho y todo Te quedaría una especie De Como de compota De almendras Me gusta Me gusta Y se consume Complética Miremos Más preguntitas A ver, yo veo ¿Qué opina doctora Acerca de repasar? A ver, por acá Ayuda por favor Me dice Margarita Solo pido A ver que se me fue Solo pido ayuda Triste, muy triste Me cuido Pero subo Terrible de peso Margarita Te invito Pide cita con nosotros Teléfono 311-371-8996 Yo puedo ayudarte Mi princesa Sé cómo hacerlo No es haciendo dieta Aumentando tu amor propio Solo una experiencia Oye, esto es importante Solo una experiencia Emocional fuerte Transforma vidas Y No puede ser Que la solución A la pérdida de peso Moderna Sea una cirugía bariátrica La cirugía Es el fracaso De la medicina Nunca En la historia De la humanidad Habíamos tenido Que amputar un órgano Para lograr resultados De pérdida de peso Exitosa Nunca Fue desde 1970 A la fecha Que se vienen haciendo Con éxito Estas cirugías bariátricas Yo digo Gracias a Dios Existen Porque hay personas De 150 180 kilos Que definitivamente Es la solución Para salvarles su vida Pero por Dios Estamos llegando Al límite De la adicción Estamos llegando Al límite De la falta de amor propio Estamos llegando Al límite De la gula De la pereza Pero no hablamos Desde este punto De vista Con el ánimo De juzgar Sino con el ánimo De decirte Puedo ayudarte Sé cómo hacerlo 311-371-8996 A ver Miremos más preguntitas Soy adicta al dulce Y cuando lo empiezo A dejar Entro en ansiedad Oye que Lau Dice algo muy bonito ¿Qué podría comer Para colmar esa ansiedad? Bueno, mi Lau Primero invitarte A que revises Mi video Que hice Sobre cómo controlar La ansiedad por comer Está en Youtube Muestro 5 o 7 bebidas Que te van a ayudar Con eso Y lo que yo te confieso Mi princesa Es que es verdad Así como hay adicción Por la cocaína Hay adicción Por el dulce Porque el cerebro Busca acercarse Al placer Y alejarse Del dolor Y el azúcar Genera placer Lo mismo que la La marihuana O la cocaína Entonces tú puedes Controlarlo Lau Hay bebidas Por ejemplo Para no dejarte La pregunta Pero tarea Por favor ve a Youtube Y revisa el video Ansiedad por comer Medicina nutricional Así lo encuentras Una correcta hidratación Multiplica 35 por tu peso Y eso es lo primero Que tienes que hacer Para poder calcular Cómo controlar Esa ansiedad por comer Con una correcta hidratación Desayuna Almuerza y cena Óptimo Es decir No tienes por qué Dejarte comer Si tú No estás desayunando Almorzando Y cenando Óptimo Tendrás hambre A las 4 horas O a las 2 horas Entonces hay que revisar Cómo estás comiendo Infusiones Como el té verde Como el café Como el vinagre de manzana El picolinato de cromio En la clorofila Te van a ayudar La agua A controlar la ansiedad Gracias por tu respuesta Tan linda Angie Con todo el cariño Angie La arepa Se puede consumir Para las personas Que queremos bajar de peso Angie Sí, claro Claro Es que no hay por qué Dejar los carbohidratos Si estás buscando Bajar de peso No hay que dejar Las harinas Lo que pasa Es que hay que saberlas comer Uno no come harinas En la noche Tú puedes consumir Arepa al desayuno Que es una tortilla De maíz Para las personas Que no saben Que es arepa Pero sí te quiero decir Que en Colombia Tenemos el mal hábito De comer lo mismo Del almuerzo Para por la noche O lo mismo Del desayuno Para por la noche Y esto es un error Desde el punto de vista Nutricional Uno en la noche No come lo mismo Del almuerzo Porque el cuerpo Es uno de día Y es otro de noche Entonces en la noche Yo no debo de estar comiendo Mi hijita Haga bastante para el almuerzo Para que quede por la noche No No, eso no se debe La noche tiene Unas características concretas En YouTube He hecho varios videos Sobre cómo cenar En la noche No engordar A ver La última preguntita Porque ya vamos a Ya llevamos una horita Y no lo quiero hacer más largo Bendiciones doctor Gracias por sus enseñanzas Quiero tener calidad de vida En mi vejez Amén Amén Estos Facebook like Son vida y salud Tan linda Dora Janet Gracias Gracias Por tu lindo comentario Muy bien Para concluir Decirles gracias Por acompañarme En esta hora Más de 100 personas En Instagram Más de 200 Alrededor se conectaron En Facebook Entonces hemos llegado A una comunidad muy bonita Que la tarea Es compartir Mi tutorial Llévalo a tu perfil En Facebook Llévalo a tu perfil En Instagram Compártelo con tu familia Yo sé que les va a ayudar mucho Por favor no discutan Si tu mami sigue insistiendo Que la leche es buena Si ellos siguen insistiendo Pues muéstale mi videito Y permíteme Permítele que mi video Le llegue al corazón Si lo logro Bendito sea el Señor Si no lo logro Pues en algún momento Podrá ser mi paciente Entonces ya en consulta Será mi misión Ayudarle Recuerda mi libro Sopita Pangordar Compralo por Amazon Si estás fuera de Colombia Compralo en Doctor Oscar Si estás aquí en Colombia Yo te lo mando con mucho amor Autografiado Y mi número telefónico Para que pidas citas 311-371-8996 311-371-8996 El video queda grabado Aquí en mi perfil En Instagram Te quiero muchísimo Que Dios siga bendiciendo Tu corazón Ya quedó disfónico Pero no importa Me entregué con todo Gracias por acompañarme Muy lindos todos Los quiero muchísimo Que Dios los siga bendiciendo Compartan el live Y... ¡Chao!